hola hola vamos a hacer un vídeo ahora he pensado hacer un vídeo así acércate acerca de cómo es que se siembra agua cómo se hace ese proyecto según lo que nosotros hemos nosotros hemos aprendido que muy pronto tal vez este vamos a ver si hacemos nosotros el proyecto para mostrarlo con más con más seguridad van van a disculpar que por aquí pasan un montón de de motos motocicletas entonces vemos de qué de que ahí vamos a mostrar allá el lo que es el el dibujo los dibujos como los tenemos entonces vemos de que de que aquí abajo en la primera línea ponemos arena de allí ponemos sal y volvemos a poner arena de allí el azúcar morena después la arena otra vez y después de esa arena es la sal por último ponemos arena y esa es la que llega hasta arriba va vaya la arena puede ir por lo menos la arena dijimos que puede ir este no es una gran cantidad va a la que se echaba lo más es un quiero ver este permítame un momentito voy a sacar la cinta para por aquí como que la tenemos bueno entonces entonces se nos desvió algo aquí la cosa vamos a ver bueno este este lo más que le puede echar diaria no son son este son este unos 7 centímetros aquí ve 7 centímetros es lo más que le puede echar de arena va bueno y allí venimos y le echamos una libra de sal una libra de sal lo que abarque va hasta donde llegue la libra es una libra de sal la que se le echa bueno de allí le volvemos a poner la cantidad de otros 7 centímetros de arena y de allí pues le ponemos el azúcar después de ya llevamos 1 2 3 4 capas de arena porque lleva una última que es la arena allí vemos de que ya para salir seguir arriba para salir arriba es arena entonces y si con la capa que le echemos de arena no lo cubre entonces lo acabamos de tapar con la tierra que hemos sacado del hueco y el hueco puede ser de 1 metro o de 1.25 o de 1.50 según lo que calculemos nosotros vamos vaya 1.50 sería serían 150 150 150 de profundidad no no este 1 metro ya se sabe que es un 100 entonces son 150 aquí es un metro aquí es un metro y le ponemos 50 más o sea porque es bastante grande un hueco de de un metro pues es grande entonces la cintita como que ya no me quiere funcionar ya se le murió el motor bueno entonces le ponemos ya dijimos 7 centímetros de la de la la cuestión de la de la arena 7 centímetros y aquí le echamos una libra de sal luego le echamos los otros 7 centímetros de arena de ahí le echamos una libra de azúcar aquí le echamos una libra de sal aquí le echamos una libra de azúcar luego le volvemos a echar arena luego le echamos otra libra de sal de ahí le echamos la arena y si vemos de que de que hay bastante espacio pues entonces le echamos azúcar aquí para que termine verdad y si no pues solo le dejamos con arena pero lo importante es de que lleve varias capas de arena y varias capas de sal y varias capas de de azúcar ya dijimos que es azúcar morena vaya porque aquí en la gráfica pues aquí en el dibujo aquí les puse que este es arena ya para terminar entonces y aquí pues aquí no no le puse nada porque aquí son los tres huecos que van y estos huecos tienen que ir en triángulo bien en triángulo porque aquí como que cada y tienen el mismo nivel es poca la diferencia entonces pero este tendría que ser más arriba tendría que ser por aquí por aquí entonces pero ya allá en el campo cuando hagamos eso entonces vemos de que de que los huecos queden en triángulo uno más arriba y los dos a la par pero más abajo en triángulo ¿me entiendes? en triángulo y entonces este lo que vamos a seguir allí haciendo es sembrando arbolitos sembrando este mata de algunas plantas de como pues sí que sean plantas que que pasan bien verdes todo el tiempo a modo de que el lugar a donde vamos a hacer eso a donde vamos a poner esa cuestión ese proyecto tiene que estar bien lleno de 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 maleza de matones de así decimos nosotros aquí matones este o matochos así como como se quiera decir entonces para que esto tenga más validez o sea para que para que la humedad salga más ¿verdad? brote y brote y para otra cosa cuando vamos a hacer estas cosas cuando vamos a hacer estas cosas buscamos las varillas las varillas y donde donde vimos nosotros que que se cruzaron las varillas que se cruzaron allí buscamos y buscamos y buscamos hombre adicional pues aquí es posible que haya agua entonces para más seguridad allí donde vamos a hacer el proyecto este nosotros como les decimos este un poco luego vamos a hacer ese proyecto porque eso no lo podíamos hacer en el invierno porque en el invierno no sabe uno este en qué lugares que lo puede le puede quedar mejor va y en el verano si porque en el verano como no llueve hay partes que siempre están bien verdecitas y allí es donde vamos a hacer eso allí es donde lo vamos a hacer entonces este bueno ya les mostré cómo es la cosa ya dijimos de que 7 centímetros de arena y una libra de sal 7 centímetros de arena y una libra de azúcar 7 centímetros de arena y una libra de sal y allí 7 centímetros ya para salir arriba y si acaso vemos de que hay espacio bastante pues entonces le ponemos azúcar verdad porque ya la sal la tiene abajo entonces tendría que ser azúcar morena eso y la sal pues ya se sabe que hay de dos clases de sal hay sal de mina y hay sal de mar también entonces esa sal de mar en cualquier parte la venden en cualquier parte ya se sabe que es del mar es del mar no es de mina y el azúcar tiene que ser azúcar morena porque como ya sabemos de que el azúcar blanca o sea la chelita que le decimos nosotros esa tiene muchos químicos le ponen muchos químicos para que se haga bien blanquita entonces y esos químicos como que le le mortifica allí a la tierra luego vemos la sal pues ya se sabe que la sal viene directamente del mar esa sal viene casi como en bruto entonces y esa es la sal preferida para estas cosas va y luego tenemos la arena tiene que ser de río no importa que el río ya se haya secado pero si la arena es de un río pues le va a funcionar y entonces eso tiene que llevar allí si es posible piedritas pequeñas para que le abunde un poquito más y no es tanta la gran cantidad que se necesita va así es que hasta acá nos vamos a quedar porque y esto lo hicimos porque un suscriptor me decía él que tenía dudas va la profundidad de los huecos y la cantidad de sal ya les digo ya les dije va de que de que 7 le vamos a le vamos a poner aquí 7 centímetros le vamos a le vamos a escribir aquí para que para que quede quede en el video para que quede en el video vamos a ver 7 centímetros y una libra de sal 7 centímetros de arena ve y 7 centímetros de arena aquí ve y aquí ya se sabe que lo demás es una libra de sal una libra de azúcar morena y la sal va es lo mismo bueno ya les mostramos aquí como a todos así es que por favor es que hagan el ánimo de hacerlo hombre y tengan fe porque eso es lo que manda que uno tenga fe si uno no tiene fe para nada nada le funciona así es que por ahora pues este les agradecemos mucho va de que de que les interese o sea que que les guste va nuestros videos y va a ser hasta en otra oportunidad que vamos a estar con otro video así es que saludos a todos y muchísimas gracias gracias